Bueno, muy buenos días a todos y gracias. En primer lugar, gracias a mi compañero, el concejal de deportes, el señor Ortega. Gracias por brindarme la oportunidad de hacer esta rueda de prensa, porque sabe que me hacía especial cariño. Y como buen equipo, como buen compañero, pues ha querido cederme a mí este honor. Esto es una mesa de lujo, estar al lado de Diego Ortega y de Pepe Rico y luego también la gente que nos acompaña, pues es presentar un acto bonito con muy buena gente. Se trata, como ya viene siendo habitual, presentar el acto con el que queremos rendirle homenaje al que fue un gran amante del fútbol y una persona muy querida por todos los que estamos aquí. Y a nadie se le escapa, es incuestionable, es algo obvio que Rosendo Carrión dejó una huella imborrable en cuanto estuvieron o tuvimos la oportunidad y la suerte de conocerlo. Y eso está clarísimo y prueba de ello es que desde hace cinco años lo venimos haciendo. El campo de fútbol de San Juan Bosco acoge el memorial que lleva su nombre y con el que sus compañeros del Club Deportivo Dolorense rinden tributo a su memoria. Este año, en esta edición, los actos para conmemorar esta quinta edición del memorial de Rosendo Carrión van a dar comienzo a las 10 y cuarto. Saben que no es una hora casual, es a las 10 y cuarto, es el 6 de diciembre, porque es el mismo día y hora en la que Rosendo nos dejó en el año 2016. Y una vez que finalice el homenaje, como todos los años, tendrá lugar el torneo de fútbol en el que van a participar el equipo de amigos de Rosendo, los aficionados del fútbol de Cartagena, los de la Trinidad, la Puerta, el Dolorense y, por supuesto, y no por ello menos importante, porque si me los dejo y que están aquí con nosotros, los caballeros portapasos de su agrupación, la del San Pedro. Un bonito homenaje llena de muy buena gente que lo quería y mucho. Y como no podía ser de otro modo, y quien conociera a Rosendo lo sabe perfectamente, pues han decidido que en los actos conmemorativos, incluir una campaña de recogida de alimentos, por lo que toda la gente que quiera sumarse a la iniciativa, que por algún motivo u otro se acerquen al memorial de Rosendo, pues tengan y se acuerdan de tener el detalle de llevar alimentos no perecederos, que posteriormente serán donados a entidades benéficas. Pues ya lo ven, otro año más, acordándonos, iba a decirlo, sí, como yo lo genio y figura hasta la sepultura, y con esa expresión vulgar del castellano, pero que define muy bien a esa gran persona que tanto nos dejó en el mundo del deporte y en muchas otras facetas que algunos conocen y otros no. Me voy a saltar el protocolo, porque el concejal de Deporte también lo quería, y voy a decir que los que están al otro lado de la Cámara no saben que junto a los representantes de la agrupación del San Pedro aquí nos acompaña una compañera del equipo de gobierno, ella es la concejala de Transparencia, pero no es una concejala más en este acto y por eso ha querido sumarse desde el público, siempre de una forma como ella lo hace, en silencio, de forma callada, de forma muy humilde, a este acto en el que sé que siempre estuvo eternamente agradecida al Ayuntamiento y, por supuesto, al Dolorense. Así que también, por tu elegancia y por tu forma de llevar las cosas, también es un trocito de ti este memorial, Alejandra. Nada, lo ha dicho prácticamente todo nuestra amiga Ana Belén, pero sí que os tengo que añadir una cosita. Todos los años estamos buscando la manera de que este trofeo ya sea, diríamos, que sea un trofeo, un memorial para años, no que sea una cosa y se cierre este año, ¿no? Y buscando la manera de que esto siga adelante con toda la gente que ya lo estamos haciendo muy mayor para jugar, pero bueno, buscando una base en el sentido de que esto no se pierda. Muy importante y sobre todo el momento clave, ese momento donde recordamos a Rosendo, porque yo participé, por desgracia, estuve ahí en ese día y la verdad es que lo pasamos muy mal. Y para evitar todas estas cosas, hemos pedido también a la concejalía de tener un móvil, si me río, pero es que es que la verdad que ya somos todos tan mayor ya y algunos nos creemos que tenemos 14 o 15 o 18 años y bueno, la verdad que gracias a la colaboración vamos a poder sacar esto adelante. Solo invitaros a venir allí, estar a las 10 y cuarto, como ha dicho Ana, y nada, y esperar que todo siga bien y salga bien todo. Ah, sí, los actos, pues tenemos también el acto del domingo, del domingo día 5. Ponen los carteles de sábado, pero se ha cambiado a domingo 5. Se ha cambiado a domingo 5 porque está más cerca de esto, para una pequeña semblanza que tenemos siempre en los CAU de Salesiano, donde tenemos una placa de Rosendo allí y siempre quedamos un ratito ahí para que no se nos olvide. Y de lo demás, pues prácticamente todo, el día 6 allí y el lunes día 6 ya las 10 y cuarto. No voy a añadir más porque prácticamente no lo hemos dicho todos. Estoy encantado de compartir mesa con Pepe, amigo de muchos años, y con mi querida vicealcaldesa, antes alcaldesa y siempre querida Ana Belén. Como bien decía ella y decía Pepe, este es un homenaje que se hace a una persona que era un gran amante del deporte y sus amigos tienen a bien todos los años recordar su figura de la mejor forma posible, que no hay otra que compartiendo unos ratos, practicando deporte. Y por eso tenemos esta mezcla tan variopinta, donde incluso los caballeros portapasos de San Pedro se enfundan el pantalón corte y las botas de fútbol y en puestos de sacar el trono, pues sacan pases y centros al área. Por mi parte, ya se lo dije a Eduardo Martínez Caro, también nuestro técnico responsable, que lo que ellos necesiten, la concejalía de deporte está a su disposición, así también la propia vicealcaldesa nos la ha encargado siempre y no puede ser de otra forma. Y además yo creo que el mejor sitio para hacer un homenaje a una persona como Rosendo es el Club Deportivo Dolorense, por todo lo que el Dolorense encierra. Cada club de fútbol, tenemos mucho en Cartagena, yo siempre digo que cada club de fútbol tiene lo suyo, pero si hay un club en Cartagena que tenga ese ambiente familiar, amigable, de que vas por la puerta y de seguida te meten en la familia, es el Club Deportivo Dolorense que Pepe Rico sabiamente preside y posiblemente algo tenga que ver también por su vinculación a la comunidad de los hermanos Salesiano. Dicho eso, nos vemos el próximo lunes en el campo de fútbol del Dolorense, en el campo San Juan Bosco, y allí recordaremos a Rosendo y pasaremos un día de fiesta en torno a lo que a él le gustaba que era el fútbol. Muchas gracias.